Desde hoy, ANSES informa a quienes podrán continuar el trámite para cobrar el ingreso familiar de emergencias. El beneficio tiene más de 11 millones de preinscriptos y en esta etapa podrán conocer si reúnen los requisitos para acceder a esta asignación de 10.000 pesos. El trámite se realiza en la web www.anses.gov.ar. Un caso sospechoso de coronavirus fue reportado en la localidad de Sierra Grande. Se trata de un hombre que presentaba síntomas compatibles y quedó en aislamiento preventivo en el hospital de la localidad rionegrina a la espera de los estudios. Una mujer de la ciudad de Trelew fue estafada en 87.000 pesos con el llamado cuento del tío. Le hicieron creer que había sido beneficiada con el ingreso familiar de emergencia y le pidieron datos de su cuenta bancaria. Por pedido de su ex marido se puso en contacto con un supuesto operador de ANSES que se identificó como Javier Eduardo Fraga, quien le requirió que fuera a un cajero. Luego le vaciaron la cuenta.